En el tema de la ex servidora de Función Edilicia, ella directamente señala que se trata de un berrinche suyo, regidor. ¿Qué decir al respecto? No, no tenía ningún comentario al respecto de eso. Todo lo que tenía que decir, ya lo dije en la sesión. Es un comentario que tiene que ser ahí las personas que tienen una relación directa laboral con ella, yo no sé. Ajá, pero... No, no tenía comentario al respecto de eso. Pero, ¿qué acercamiento tienes entonces como regidor? Has mencionado mucho en tus redes sociales la cercanía. ¿Cuál cercanía hay con los trabajadores entonces? Con los ciudadanos ahí total, pero en este tema no tendría ningún comentario. Pero y con la gente que te ayuda en tu trabajo, ¿qué cercanía hay? Hay muchísimas. Ajá. ¿Conocías a la servidora? No te voy a dar comentario al respecto. ¿Por qué no? Pues eres un servidor público. Esa es la chamba de un servidor público también, regidor. Lo que tengo que decir, ya lo dije, a sesión. Ajá. ¿Pero qué responderle a ella sobre esta situación? ¿Fue injusto o no fue injusto? No, no tenía algún comentario al respecto. Ok. No, no tenía ningún comentario al respecto. No, no tenía ningún comentario al respecto. No, no tenía ningún comentario al respecto.